Y de nuevo, de caché, ritmo y sasa sabor, la legacia de la copia Y hasta los éxitos de California y Chicago, de caché Y esta va para mi puebla, Tascala, Guerrero, Estado de México y mi Morelos querido Edgar Mendoza y La Chelaz Ya están mis diez pesos para la chela, carnal ¿El cambio lo vas a querer? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos cumbiando el mundo!